Tras el asesinato de tres campesinos en Santo Domingo, Yozoñama, Oaxaca por sicarios de San Juan Mixtepec, una comisión de antorchistas y autoridades de Yozoñama se presentaron en la Casa Oficial de Gobierno para pedir una audiencia con el gobernador oaxaqueño Alejandro Muratinojosa. Sin embargo, nadie del gabinete de gobierno los atendió. Dimas Romero González, dirigente del movimiento antorchista en Oaxaca, condenó el terrible asesinato de los campesinos porque con meses de anticipación el comisariado de bienes comunales de Yozoñama había perdido la intervención de la Secretaría General de Gobierno y la Fiscalía General de Oaxaca, debido a que existían amenazas de San Juan Mixtepec, pero no obtuvieron respuesta. Lamentablemente no se nos hizo caso, no nos atendió el señor gobernador y hoy tenemos que decir con rabia, con impotencia, que el día lunes ocurrieron tres asesinatos de campesinos humildes de Santo Domingo, Yozoñama, del núcleo embrado de Santo Domingo, Yozoñama, en el paraje conocido como El Mirador. Por su parte, Reinaldo Ventura Guzmán, comisariado de Santo Domingo, Yozoñama, explicó que cinco de sus compañeros fueron emboscados por habitantes de San Juan Mixtepec, de los cuales tres murieron y dos están gravemente heridos. Fueron acribillados tres comuneros de Santo Domingo y Yozoñama por la gente de San Juan Mixtepec y por lo tanto nosotros exigimos rotundamente la intervención del gobierno del estado para que intervenga por este asunto que ya llevamos más de 75 años. Finalmente, la dirigencia antorchista informó que después de dos horas cuando se ofreció una mesa de diálogo en Ciudad Administrativa, donde fueron atendidos por Carlos Ramos, subsecretario de Gobierno, a quien le plantearon se instrumente un operativo de seguridad y se garantice la permanencia de la Guardia Nacional y de la Policía Estatal porque se teme que se realicen otros atentados. De no obtener respuesta, indicaron que el día 9 de octubre comenzarán movilizaciones en la capital oaxaqueña, reportó para Canal 6, Diego García.